Gracias. 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 en este caso, en este caso, en este caso, Gracias. 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 es más estable de que es más estable que es más estable es más estable que es que ¿Qué es lo que se ha hecho? El más estable es P, luego es Q, luego es R. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Question number 14. Please visit question number 14. ¿Qué es lo que ha hecho? . . . . ¿Pios? ¿Me hay procedimiento? ¿Pios? ¿Me hay? Ok. 60, 75, 175. 175. 175. ¿Quién es la pregunta? ¿Papati, Camil y Amid, y compoda, ¿Espios? ¿Una escapada a lo que nosotros aprendimos que la aromanticidad? ¿Bus? ¿Vale hain? ¿Y empezaron la aromentricidad? ¿Cuándo una cosa que nosotros aprendimos, cuando se está en el arom8, ¿cuáles anitteno a la aromanticidad? ¿Puártame la aromública? ¿Cuáles anitteno a la arom sequencing? ¿Cuáles an slaughter de 175, ¿Puártame la aromática? ¿Cuáles an 해서 no estoy de acuerdo? ¿Cuáles el aromático? es con es Quiero que si se trabajan como este sistema. Este sistema tiene que hacer este sistema. Si este sistema tiene que se desplazarse de este sistema, cuando se desplazarse de este sistema, entonces se desplazarse de este sistema. Así que no se desplazarse de este sistema, porque se puede estar en el sistema de la sistema, y 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 ahora es y 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 con C1, C2 and C3 are shorter. Then Carbon, Carbon is equal. Ahora te parece el segundo. El tercero. El tercero. El tercero es la área. Promir es la área. C es. con Si, por lo que hay los hílogos, esto se genera a la Resonance. Resonance se genera CH2-CH1BR+. Hylian Destructors, si, CH2CH, CHBR, aquí hay partial double bond vector. y 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 con y 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 es un aceptable structure. Informativa. 26. 26. 26. 26. 26. 27. 26. 15. 26. 26. y 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 tal y 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 ¿Qué es lo que se ha explicado? es es ¿Qué es lo que se ha preguntado? correct 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 effect of group it's same in both isomers so there is no role of minus i on the strength of acidity you say b plus n power of the n group is operating effectively in brown's isomers isomers you 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 es es y 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 o sí y 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 c3, c4 bonds are same way. c1, c2, a and c3, c4. Dekha bata. Resonance tohoga, no doubt. Resonance here, pechse. Toh yaha pa eek sija dekhi, isko yaha pa dekhi, oma janay ka reka ni shimila. Or yaha pa dekhi, keba eek janay ka reka ni shimila. Hai na, toh doonoh baung lint, different hoga ki nahi hoga. Aditya and Prachi. Doonoh jaga, different hoga ki nahi, isko dho side se reverence mila. Yani kiya lamba jada ho jaya ga. Or isko eek side se reverence mila. Thikha hai, is step ka ho ga hai. 48 ke baad, 48 ka bhaami. So, c1, c2 bomb is shorter, shorter plane on avita. So, c1, c2 bomb is shorter, shorter plane on avita. It's step ka ho ga hai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aойye hiperconfiguration. Hiperconfiguration aaya aaflo. Aoc wythi dek vaghet. Veecho dung coloid confronto, salud electron density at ortho and para posicion. es y 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 es y 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 a minus i y 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 So, B no tiene resonance, B no tiene resonance, C no tiene resonance, D no tiene resonance. And Hyper conjugación, D no tiene hyper conjugación, C no tiene resonance. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y 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 Gracias. 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 Amén. Preece. 47. 47. KAL AAP LOS CO EED KA CHUTTI RAH GÁ. EED PUMARAT. y 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 C, 47% de code, resonance is more effective than hyperconjugation. I have told you 50 times resonance is more effective than hyperconjugation. You can see this in question number twice C. CH3, CH3, and OH plus. And the code is put on. It's okay. It's okay. It's okay. The code is put on. The first rate is the alpha hydrogen. The first rate is the alpha hydrogen. May I proceed? 47, about 55. 55. This is what we have done. 153. 153. 153. 161. 161. 161. 161. y el combustible y el 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 ¿Qué es lo que se hace? CXHY se hace cuando el oxígeno se en el exceso de la sangre de la sangre. Entonces, se obtiene CO2 y el peso de la sangre. So, this process is highly exo-thurning. Hay na, koi bhi chiz ko jalate hain, to exo-thurning hain. Deja, aapko baale sa pata hain. Agar koi chiz jala, to heat energy produce hooga hain. Yeh hum sabko pata hain. Koi bhi chiz agar jala, to heat energy produce hooga hain. Yeh hum sabko pata hain. Kik hai? Toh, commissal energy or heat of combustion. Ab dekhna hain yeh hai. Ki jayse, Me, Me, Comparison kratha hain. CH3, CW1. CH3, H, and H. E y e h. Ar e yeh hai. C, 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 H, and H. Isko bhi jala hain. Aap, isko bhi jala hain. Toh koi jala hain. E, Devah hain. Chama hainje. C, 2, And H. 2, H. 4, S, 2, H. Isko bhi jala hain. No, 4, C, 4, S, 4, H. ¿Puedo decirlo? si 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 es es ¿Qué es la energía de la energía? Norte que haya. Norte que haya. Norte que haya. Y en el curso de la respuesta número 161. Y ahora mismo. En el curso de la siguiente, en el curso de la teoría de la teoría. Y en el curso, en el curso. Y en el curso, todos los dos. Y en el curso de la teoría. En el curso de la teoría. 161 Stability of our kin, let me see, it is a component of compassion energy. Bane ga? Bane ga? Bane ga? No one is responding. Is there anyone? Sab soran. Lagta sab peed manana chale ga hai kya? Hmm, bata diji. Stability of our kin, dekha lo paala? Sal, hume bata diji, kum kya karo hai? I can't believe it, so no, this question from my app around the topic, I will have in the middle of me, he said, this was a second, I will have in the next discussion class, man, yeah, he said, this is a second, next class, I will have a story, you can a 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